Música Me salieron 18 millones de resultados Ahí me fui sobre la dieta Pre-Tik-Tik, que es la dieta de los 3 días Hay una dieta donde les dan helado de vainilla para que bajen en 5 días 5 kilos ¿Para qué me mide el ponte al 100? Buenos días, muchas gracias Voy a cambiar un poquito la dinámica de lo que siempre hemos hecho a lo largo de las capacitaciones Tengo aquí en Conade y subo la rampita de las oficinas de pie de ejercicio Cuando dejé de hacer ejercicio, me cansaba la rampita Todos hemos subido esa rampita, ¿no? Cansa, es pesado Y terminó Y aquí empezó la copita de sudor Y de los que están aquí, ¿qué medicamento para bajar la presión? Se les ha hecho muy caro y ¿cuánto va a ser esa cantidad? De médico, ¿no? Vamos a tratar de estos grupos, estarlos controlando Y bueno, pues ojalá que los veamos por ahí evaluándose Y pues acuérdense que esta información es confidencial No se va a exponer el caso de ninguna persona Pero sí vamos a dar una estadística de cómo está la Conade, ¿no? Y cómo van evolucionando las áreas Y pues la mejor de las suertes para que esta estadística Al cierre de 2015 Tenga un cambio en la primera evaluación Y las subsecuentas evaluaciones que vamos a llevar durante Muchas gracias y que tengan buen día ¡Gracias!